El 1 de octubre comienza nueva temporada la Escuela de Patinaje y Hockey Línea impulsada por el Club Alcazar Patina en colaboración con el Ayuntamiento. Una oferta deportiva muy llamativa abierta a amantes de los patines de todas las edades y que se llevará a cabo todos los martes y jueves de 7 a 8 en el pabellón del Complejo Deportivo. Así, las cuotas previstas para los interesados serán de 13 euros al mes por un día a la semana, de 22 euros mensuales por dos días a la semana y de 15 euros al mes si quiere darse en fin de semana. Tarifas a las que se añaden 6 euros de cuota anual por el tema del seguro. Para la inscripción será necesario rellenar las hojas dispuestas para tal fin en la página web o en el Facebook de alcazarpatina.es o en las dependencias de la piscina climatizada. Una vez rellena se mandarán al mail alcazarpatina.gmail.com antes del 29 de septiembre. Desde la organización indican a aquellos que vayan a tomar parte de las clases que será obligatorio llevar protecciones, casco, coderas, rodilleras y muñequeras. Igualmente informan que los profesores serán monitores titulados con experiencia y que esta modalidad permitirá a quien la practique mejorar equilibrio y ejercitar piernas y espalda. Finalmente, entre algunas de las novedades, plantean viajes y rutas en patines. Para más información pueden enviar mail a alcazarpatina.gmail.com o llamar a los teléfonos 675 25 55 80 o 645 88 77 70.